Una desagradable sorpresa se llevó a una familia al ver que la cripta donde iban a enterrar a su familiar ya estaba ocupada. Fue en el Panteón Arcángel, ubicada al norte de Saltillo, que la familia Cervantes Flores tuvo que esperar más de cinco horas para que la empresa funeraria le resolviera y dar cristiana sepultura a su familia. Porque yo ya tenía terreno aquí desde hace más de 30 años. ¿De 30 años? Sí, señor. Llego aquí y resulta que ya habían cambiado y ya estaba ocupada. Entonces yo le reclamo que yo quiero mi terreno. Aquí está ya el finado. Que ya me cambiaron, me abrieron ahí para cambiarme el terreno que ocuparon. ¿Pero usted quiere su terreno? Claro que lo quería. Pues ya me van a dejar ahí, que me dejen porque aquí está mi finada ya desde las 2 de la tarde ahí en el sol y todo. ¿Qué es eso? ¿Usted va a poner alguna denuncia? Pues yo sí quiero ponerla porque no deben hacer eso. ¿Verdad? Si yo tengo mi contrato desde hace años, que me lo respeten. No más. Israel Carrizales, encargado del panteón, acudió al lugar, quien comentó que fue un error de años atrás. El error fue, bueno, de tiempo atrás, con las ubicaciones que se les daban antes. En este caso se dio doble ubicación, ese fue el error. Y por eso para enmendar ese error se le dio una ubicación mejor. ¿Entonces ustedes se aceptan que hubo errores? Sí, sí, hubo errores de hace años. ¿Y cómo lo van a remediar este error? Pues en este caso dándole una mejor ubicación, porque en su título viene el lote 92, que es a la nave y es un sector más para allá, más en el orillo. Y se les dio de las primeras. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.